en la namaca, un peor a 28 de octubre, se te aspanonisle, y camiak paquinesle, entonces diga tigate, y no me chilea, te guaiiwa, tigate ni moba. Quiero decirles, a los que somos indígenas de habla náhuatl, nos da gusto que hayan saludado a los cuatro rumbos del universo. Acuérdense que en el norte viene la miseria, la opresión, y en el sur viene lo nuevo, la insurrección, la revolución. Hoy estamos aquí precisamente porque nos da orgullo que ustedes sean un ejemplo. Gracias. 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 Gracias.